Empezamos rodaje este año, tampoco sé cuándo exactamente, empezamos Oasis. Y es un... bueno, vis-a-vis el Oasis. ¿Y tú ya estás viendo entera? No, no, no tengo nada, no tengo mucho de contar, desgraciadamente, porque todavía no... Como dicen que tiene final cerrado, yo quería saber si sabías cuál es el final cerrado. No, o sea, imagino que se van a centrar... O sea, es una spin-off de Macarena y Zulema, por lo que va a estar centrado en ellas, en su relación amor-odio, que yo creo que es lo que el público de alguna forma está demandando. Ver qué pasa en esta relación... Una de esas dos va a morir antes de que hay esa serie... No, yo espero que no. No sé, no sé, no sé, en mi cabeza no hay final para esta serie. O sea, final en el sentido de la relación de ellas dos, pero de alguna forma yo creo que se va a hacer para... Bueno, para desarrollar esto y ponerle sí un final a la historia. Todos los éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!